Juan 16.13 nos expone una realidad que conocemos de primera mano, que en esta vida con tantas distracciones necesitamos la guía confiable del Espíritu Santo. Él es quien nos guía a reconocer a Jesús como nuestro Salvador y a Dios como nuestro Padre. Él es también quien nos revela lo que Él tiene preparado para nosotros. Sin la guía del Espíritu Santo sería imposible cumplir con nuestro propósito. Escuchar y obedecer su voz es clave para cumplir con el plan de Dios. Que Dios te bendiga. Esté muy atento a lo que el Espíritu Santo tiene preparado para ti.